Bueno mis amores, ¿ustedes saben qué día es hoy? Hoy es jueves, jueves 14 de mayo. Resulta que hoy vamos a hablar de conjuntos de pertenencia y no pertenencia. Entonces recordemos que un conjunto es la agrupación de varios elementos que tienen una característica entre sí. Además los conjuntos están identificados o representados con una letra mayúscula, ¿cierto? Vamos a mirar qué conjuntos tenemos y cuántos conjuntos tenemos. ¿Me acompañan amiguitos? Vamos. Bueno, tenemos entonces, vamos a contar uno, dos, tres. Tres conjuntos, ¿cierto? Entonces tenemos el conjunto U, el conjunto E y el conjunto O. Muy bien, ¿cierto? Vamos a mirar cómo están conformados esos conjuntos. Pero antes de eso, vamos a observar que tenemos pertenece que se representan con este signo que parece una E y no pertenece que se representa con este signo pero que le hacemos un palito a esa E. ¿Cuándo decimos que no pertenece? Cuando no tiene las mismas características del conjunto U. A ver, vamos a contar. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco elementos. Pero ¿qué elementos hay más? ¿Cuáles tienen la misma característica? El conjunto de los números, ¿cierto? Está el uno, el nueve, el cuatro y el tres. Y acá hay un niño. Ese niño pertenece o no pertenece a ese conjunto. No pertenece, ¿cierto? Entonces, como no pertenece, le vamos a colocar una X. Porque él no pertenece al conjunto de los números. Vamos a mirar el conjunto E. El conjunto E está conformado ¿por qué? Un cuadrado, un círculo y un triángulo. Y una rana. Pero tenemos figuras geométricas. ¿La rana es una figura geométrica? No, ¿cierto? Entonces la rana le hacemos una X porque tampoco pertenece a ese conjunto. Ahora vamos a mirar acá el tercer conjunto que es el conjunto O. Tenemos un ratón, una hormiga y una jirafa y una estrella súper pequeña. ¿Qué no pertenece a ese conjunto? Muy bien, la estrella. Entonces le colocamos una X a la estrella porque no pertenece a ese conjunto. Bueno, amiguitos, como pudimos observar, ¿cierto? Quien no cumple las características de la mayoría de objetos o de elementos que están dentro del conjunto es porque no pertenece. Le hacemos una X, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que aquí tenemos uno, dos y tres conjuntos. Dentro de cada conjunto hay un elemento que no pertenece a él. Entonces le hacemos una X al que no pertenece y coloreamos los demás. ¿Listo, mis amores? Bueno, eso fue toda la activity. Bye, bye.